Suscríbete a mi Crazy Compay, llévese de mí que la pelta no se va a dar cuenta Él está ahí adentro con el comando Entonces vamos a subirnos mi Crazy Y cuando estemos ahí arriba, la encampanamos de una vez mi Crazy Ayúdame a subirme mi Crazy Que después yo te ayudo a ti Ay, 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 ay Suba los pendones mi Crazy Agarra la funda mi Crazy Mi Crazy, vamos a hacer la chichigua ahora Mi Crazy, ¿y tú sabes de chichigua? ¿Qué fue lo que tú me preguntaste mi Crazy? Que si tú sabes de chichigua Mi Crazy, eso no se le pregunta a un dominicano ¿Tú sabes cómo me decían a mí? ¿Cómo te decían mi Crazy? Yo no me acuerdo mi Crazy Pero yo soy un experto haciendo chichigua Ya la hice mi Crazy Déjame verla mi Crazy Ay, 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 ay Mis perdones, ay, ay, mis perdones ¿Qué fue lo que te hiciste? Ay, 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 ay Nada más le falta la cola mi Crazy Compay, qué cola ni cola Eso no es en campana Ni arriba de un avión mi Crazy Ya le pediciaste un perdón Yo le hago ese mi chichigua yo mi Crazy Echa para atrás Dale para atrás Échame para atrás Dale más para atrás mi crazy El diacho mi crazy Yo no veo Dale más para atrás que yo te aviso mi crazy Ajá, y si yo me caigo mi crazy Si tú te caes, suelta la chichigua para que no me la dañe Ya está haciendo brisa mi crazy Suéltala mi crazy Ay, 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 ay Le encampanamos mi crazy Ay, 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 ay Ahora voy a la chichigua el día entero mi crazy Y tú me la vas a emprestar mi crazy Cuando yo me canse, te la voy a emprestar un chin mi crazy Pero es un chin, después que yo descanse Tú me das mi chichigua de una vez mi crazy Ay, 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 ay A volar chichigua el día entero La voy a meter lejísimo mi crazy Voy a tumbar una nube Y cuando yo le jale, le... El diacho mi crazy Durarte más siéndola que volándola Sube otra que te la voy a mochar Ay, 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 mi chichigua Ay, 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 mi chichigua Ay, 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 ay Me mochaste la chichigua Ay, 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 ay Mi crazy Búcame con esta uña que le voy a la pila de problemas Ay, 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 ay ¿Pero a quién? Pero dale pa' acá, ven Que te voy a meter en el tinaco Y te voy a apuñalarte que el cuchillo coja óxido mi crazy Mayor, sube otra pa' mochartela Mi crazy No nos podemos quedar así Pero ya no hay más perdones pa' ser chichigua mi crazy Compaí Con perdones o sin perdones Vamos a ser una chichigua Llévate de mí Que yo no me voy a quedar así mi crazy Ay, 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 ay Yo soy la delincuencia Encampáname mi crazy Dale pa' la izquierda mi crazy Vamos a mochársela Ay, 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 ay El diacho mi crazy Me está llevando Échale mi crazy Ay, 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 ay Avísame mi crazy Échale un chismán mi crazy Ay, 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 ay Ey, Pipo, estos si están locos Te jodiste chichiguita Ay, 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 ay Ay, ay, mi chichigua Ay, gracias Se la mocharon mi crazy Mi crazy Échame hilo ahora A ver si llego a Puerto Rico Ay, 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 ay Te jodí de Donald Trump Yo dije que iba a cobrar mi venganza Ayúdame mi crazy Yo soy la delincuencia Si te gustó el video No olvides dejar tu like Escribir tu comentario Y compartir con todos tus amigos Pero espérate Si quieres que te salude en el próximo video Como siempre lo hago Ve y comenta este video Y di que viene de parte mía Del atracador o de mi crazy Si ya lo comentaste Entonces espera tu saludo en el próximo video Comenta, comenta, comenta No te voy a testear Dos chocolates me los voy a comer A nombre tuyo yo voy a follar Alguna groupie que quiera fumar De ese culo me voy a inviciar No como el tuyo que lo puedo amar No te ves nadie, no voy a confiar Estoy en negocio, voy a trabajar Money, money, money Aunque muere en el camino Voy a buscarlo Yo soy la delincuencia ¿Qué pasará con el atracador y mi crazy? Hey ya, el atracador se fue en banda ¿Cómo que se fue en banda mi crazy? Todo esto lo sabrán en el próximo capítulo Así que comenta Y gánate un saludo Los cuentos de la cena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Y tú eres un atracador? No, yo soy profesor Tú no estás viendo el estudiante en mi motor